Obracadabra voy a cambiar este jugo de limón y jugo de uvas. Mira, una, dos y tres, sin truco ni nada, mira, en tu propia presencia, mira, no hay nada, mira, ahí va, voy echando, voy echando, conviértete en azul, conviértete en azul, mira, 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 conviértete en azul y ahí va, ¿verdad? Ahí va, me cayó este, ¿verdad? Pero bueno, a ver, ahí puse el rey, y pues ahí ya tengo el jugo, mirenlo ahí, vean que no dice nada, pues fue en los ojos de ustedes, en los ojos de ustedes, ¿verdad? Y le voy a poner su, para tomármelo, para que vean que no es, que no es color, que no es artificial, nada por el estilo, miren, jugo de limón, mmm, bobos. Ustedes me han visto a mí, cara de bruja, no, ni payagua, mira, eso no es, eso es un vaso que viene así, ja, 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 cuando te eche un líquido, se convierte en azul, ¿verdad? Y lo venden en Walmart, uh, como te quedó el ojo, si tú creíste que yo era bruja, no, ni soñando, bruja será tú, oh, no, 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 besitos.